Música Un equipo de geólogos y obreros trabajan en el sector La Huesera de la vía Medellín-Amagá para estabilizar el terreno y poder abrir la vía que lleva cerrada más de 8 días tras el derrumbe que les costó la vida a dos operarios de un bulldozer. El trabajo de remoción de tierra se realiza en un lugar de alto riesgo y se hacen análisis topográficos para identificar el estado del talud. Por esta razón la vía hacia el suroeste desde Amagá hasta Ciudad Bolívar permanecerá cerrada por un tiempo indeterminado para evitar otra situación como la del 12 de noviembre y abrir una vía en óptimas condiciones para el tránsito de vehículos. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como Medellín, La Pintada, Ciudad Bolívar para los vehículos de carga pesada y para los automóviles transitar entre Camilo C, Venecia, Puente Iglesias y Ciudad Bolívar. Ha habido dificultades porque ha seguido, ha continuado lloviendo en la zona, el talud no se ha podido estabilizar plenamente entonces eso no ha permitido que las labores de remoción de todos los escombros hayan avanzado satisfactoriamente. Se espera que en unos 3-4 días sí las condiciones climáticas lo permiten.